¿Qué tal internautas? Hoy les traigo un video muy interesante sobre este video que se hizo viral, el misterioso fenómeno del tanque en la zona rural de Anguil, Argentina. Muchos creen que se trata de un fenómeno paranormal, ufológica o de otra dimensión. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no nos acompañas a descubrirlo? Mi nombre es Adrián y ese es tu canal, Internauta MX. Hace unos días se convirtió en viral un par de videos, el cual podemos observar un movimiento inusual en el agua del tanque australiano con unas medidas de 18 metros de diámetro y 3 de profundidad. Revisando la información encontramos un par de videos más subidos a Facebook el día 15 de mayo del 2019 por el usuario Ale Ditzel. Esto quiere decir que el fenómeno se presenta constantemente. Infinidad de internautas se han puesto a teorizar el porqué de este inusual fenómeno. Muchos creen que se podría tratar de un movimiento telúrico, otros que puede ser producto del viento. Algunos cuantos conspiradores afirman que es producto de energías que los seres humanos desconocemos. Bueno, en tu canal Internauta MX nos pusimos a investigar y eso es lo que encontramos navegando en la red. El inusual movimiento en la superficie del agua que se observó en un tanque de molino en la zona rural de Ananguil, Argentina, presenta todas las características para ser un fenómeno sage, un tipo de onda estacionaria que se genera en cuencos cerrados, desde piletas, piscinas hasta bahías, que puede ser producido por el viento o algún evento sísmico, aun cuando éste haya ocurrido en cientos o miles de kilómetros. Para la formación de esas extrañas ondulaciones se necesita que el cuerpo de agua sea profundo y las condiciones meteorológicas apropiadas. Circunstancias que se verifican en el tanque y que se mencionan en el video, 18 metros de diámetro y 3 metros de profundidad. A esto le agregamos el viento que se escucha en los videos y en uno de ellos podemos apreciar como el mismo vence al pasto. ¿Qué hace este movimiento extraño del agua? La piscina del agua es el que se encuentra en la manga de diámetro. No es muy grande, pero sí tiene 3 metros de profundidad. ¿Qué hace? ¡Wow! Cuando ha ocurrido el fenómeno siempre ha sido por la madrugada o en las primeras horas de la mañana, es decir, cuando la temperatura ambiente se encuentra en su punto más bajo. Así lo afirma la persona que narra lo que sucede en el video. ¿Pero qué es este fenómeno SAGE? Corresponde a un tipo de onda estacionaria que se forma por causas naturales en un recinto cerrado o semicerrado, que hace que las ondas oscilen en resonancia, es decir, sumando positivamente sus amplitudes. Esto ocurre cuando un pulso de onda choca contra el lateral del cuenco, vuelve en dirección contraria y se encuentra con el otro pulso de la misma velocidad y longitud de onda. Este fenómeno se puede ver con claridad en este video, en el cual el agua se agita con fuerza en el centro y los costados del tanque, pero prácticamente no se mueve en una distancia intermedia. El segundo video muestra un cambio de ondulación, ya no concéntrica, sino direccionada. Esto podría ser consecuencia de un cambio de la dirección del viento, en la modificación de alguna de las variables que influyen en la ondulación. En conclusión, podríamos asegurar que este fenómeno es provocado por el viento. Como observación, este fenómeno no se presenta en taques australianos de poca profundidad. En Google Maps pudimos encontrar en la zona un tanque australiano y con su molino de viento, que ayuda a extraer el agua, podría tratarse del mismo o podría ser uno parecido. Lo que eso significaría que si hay más tanques por la zona, todos deberían presentar este fenómeno, siempre y cuando tengan la misma profundidad y el mismo diámetro. Si eres de esta zona y tienes algún otro video o información sobre este fenómeno, te invito a que nos las compartas en nuestra página de Facebook, Internauta MX, para afirmar o contradecir esta teoría. Con colaboración de J. Alberto de la Página del Monasterio Un Maldito e información de Fernando Tur, espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte, darle manita arriba, compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal, Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.